Fortalecer desarrollo personal de los trabajadores de centro. Villahermosa, Tabasco 20 de marzo, de 2013. Propuesta de regidores de la Comisión de Desarrollo. Destaca el regidor José Marcos Quintero Buendía la necesidad de estimular al personal para que brinden un mejor servicio a la población además de prestar atención y resolver los problemas de trabajadores del campo, la Comisión de Desarrollo también pondrá énfasis en el desarrollo humano de hombres y mujeres que laboran para el ayuntamiento, para así, incentivarlos a que presten un mejor servicio a la ciudadanía, estableció José Marcos Quintero Buendía, regidor presidente de esta comisión. En sesión ordinaria, subrayó la importancia de que los empleados de cualquier empresa o gobierno apliquen toda su capacidad en los servicios que otorgan, para lo cual es necesario fortalecer la organización de trabajar en equipo, disminuir las actividades individualistas que no solo impactan en los centros de trabajo, sino incluso en el hogar y en toda la sociedad. Al respecto, la experta en desarrollo humano, Marilu Vidal Baeza, les presentó la ponencia Relaciones Humanas Positivas, durante la cual ponderó lo valioso de fortalecer relaciones personales y laborales, las cuales atraviesan una grave crisis derivada de que la gente piensa en solo en sí misma y de que ahora, con la tecnología, optan por interactuar mediante equipos de cómputo, dejando a un lado la interrelación de persona a persona. La también presidenta de Servicios de Educación, Hogar y Servicios AC, presentó un proyecto de capacitación para funcionarios y servidores públicos del ayuntamiento, que va a impartirse a grupos de 25 personas para mejorar resultados en cuanto a la atención al público. En esta asamblea, en la que se aprobó el proyecto de capacitación citado, participaron Norma Morales Morales, Leóncio López Montoya, Israel Trujillo de Dios, Aura Ramón Díaz, Rocío Aurora Mendoza Bersaba y Silvestre Revueltas Rodríguez, regidores secretaria y vocales, respectivamente, así como el director de desarrollo, Pedro Celorio, Marcín, y el regidor Melvin Izquierdo Torres.